Estas son las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La Universidad Autónoma de Chihuahua y la Auditoría Superior del Estado signaron un convenio para desarrollar programas de capacitación y vinculación así como desarrollo de software especializado. El maestro en ciencias Jesús Enrique Cianes Sáenz, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, agradeció la confianza depositada en la universidad para capacitar a los trabajadores de la auditoría y, en reciprocidad, admitir a los alumnos que deseen realizar sus prácticas en esta institución. La Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua ofreció el curso denominado Cultura y Apreciación del Vino a cargo del Dr. Alejandro Cabello Pacini, en el que participaron 40 estudiantes, profesores y público en general. La idea del curso fue discutir aspectos desde la historia de gustación del vino hasta los diferentes métodos de cultivo de la uva, así como contemplar las diferentes regiones vinícolas en el mundo. Como segunda parte del curso y después de visualizar puntos teóricos importantes, los participantes degustaron 25 vinos de diferentes partes del mundo, lo que les permitió comparar las características cítricas y calidad que cada una de las regiones ofrece. La Compañía de Danza Folclórica de la Universidad Autónoma de Chihuahua se presentará en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, dentro del programa Ciclo de Danza a invitación de Conaculta y de la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Teresa Vicencio. La compañía cumplió en noviembre pasado 45 años con el estreno de Hispanoamérica Mestiza. Ha viajado desde 1970 a Europa, China, Japón y Centro de América. Ahora se presentará el próximo 22 de julio, por primera vez, en el máximo recinto cultural de México. Organizado por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se desarrolla con éxito el segundo campamento de verano científico infantil 2012, en el cual participan 100 niños de 5 a 14 años. Es un espacio en el que los infantes tienen oportunidad de divertirse durante este verano. Aunado a eso, podrán experimentar y desarrollar sus conocimientos en la rama de las ciencias, al participar en actividades como bloques de experimentos científicos, juegos de ciencia, talleres de alimentos, bloques de biología, clases de educación ambiental y activación física. Todo esto sin dejar pasar momentos de diversión y convivencia. De las 15 facultades que integran la Universidad Autónoma de Chihuahua, seis aceptaron al 100% de los aspirantes, mientras que las demás se encuentran en proceso de negociación para incrementar su capacidad de aceptación para estudiantes de nuevo ingreso. Se trata de las facultades de Artes, Ciencias Agrícolas y Forestales, Ciencias Agrotecnológicas, Contaduría y Administración, Economía Internacional, Educación Física y Ciencias del Deporte, además de Estrotecnia y Ecología. Estas fueron las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Estas fueron las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua.